Señor consejero, respecto a que no es titular el hecho de que va a aprobar una nueva ley de violencia de género, antes de que yo me subiera a esta tribuna, los medios de comunicación ya lo habían puesto en sus titulares. Por lo tanto, no diga lo que no es. Y respecto a la respuesta que usted me ha dado, yo creo que tenemos un problema y es un problema de comprensión, un problema total de comprensión. No sé si es que usted no distingue entre lo que significa explicar y lo que significa describir o relatar lo que ya es evidente y lo que ponen los presupuestos y lo que está escrito en documentos públicos que podemos consultar todos. Yo quería que usted me explicara algo tan claro y tan concreto como era cómo afecta el hecho de haber eliminado ciertas partidas que en la pregunta de la comparecencia están. ¿Cómo afecta el hecho de haber eliminado estas partidas? Usted no me ha contestado. Usted me ha descrito absolutamente cada una de las actividades que usted realiza. Es más, yo creo que también va siendo el momento de que usted y yo estoy deseando que usted venga a esta cámara a no describir todas las actividades que están realizando, sino a contarnos la evaluación, a contarnos cada uno de los resultados de las políticas que ustedes aplican. Creo que eso es casi más importante la incidencia de sus políticas en la sociedad, el rendimiento de sus políticas, el rendimiento de las estrategias que están siguiendo. ¿Resultados? No descripción. La descripción. La descripción. La descripción.